Mi nombre es Valentín Aguilar, soy abogado especializado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Me especialicé en esta materia hace 20 años, consciente de la necesidad de aportar a la resolución de los conflictos existentes en una de las parcelas donde más se mueve el ciudadano, que es en el trabajo. Los casos más habituales que se atienden son despidos, reclamaciones salariales, horas extraordinarias, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, también se atienden asuntos de la seguridad social, como son las prestaciones y subsidios por desempleo o incapacidades. El tipo de cliente más habitual que atendemos en el despacho son trabajadores y solicitantes de prestaciones de seguridad social. Para nosotros es fundamental ver cuáles son sus necesidades para valorar la viabilidad del asunto. Una vez que se dé la viabilidad, se le entregará un presupuesto detallado y se le dará facilidades de pago en función de sus necesidades. Es importante contactar con el abogado lo antes posible en esta materia, puesto que los plazos en la seguridad social y muchos de laboral son muy breves. ¿Por qué elegirme a mí? Bueno, pues como abogado me importa sobre todo el cliente. Para ello no nos cansamos de hacer encuestas de satisfacción al cliente con el objetivo de mejorar nuestros servicios. Y ellos valoran subjetivamente el servicio tras recibir. Para ello les remito a mi página web donde podrán ver algunas que hemos realizado. Por otra parte, los resultados objetivos nos avalan. Así, tenemos un buen posicionamiento en emérita. Todo esto pensamos que puede otorgar una gran seguridad y confianza en hacer una buena elección al cliente al venirse con nosotros al despacho. Finalmente, destacar que somos un despacho de personas muy valientes, profesionales valientes, que hemos obtenido resoluciones en el Supremo, en el Constitucional e incluso en Naciones Unidas favorables a los intereses de nuestros clientes.